Soy Luis Fernando Velasco, candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, el número 10 en el tarjetón. Tres temas centrales. Tengo que trabajar en la próxima legislatura. Primero, hay que meterle mano a la regulación del sistema financiero. Los que especulan no pueden quedarse con el dinero de los que trabajamos en Colombia. No nos pueden cobrar por todo. A un ciudadano que le envía 50 mil pesos a su hijo que vive en otra ciudad, cada vez que ese muchacho va a retirar la plata del cajero, no tiene que recibir tan solo 43 mil pesos. No está bien que un solo sector de la economía se quede con las utilidades de todo el país. Hay que meterle la mano al sistema financiero. Segundo, regulemos los contratos laborales. Hoy existe una nueva generación de que se llaman contratos basuras. A los jóvenes los contratan por prestación de servicios. Los hacen trabajar 12 meses y solo le pagan 7 meses. Entonces, un joven hoy no tiene derecho a enfermarse porque no le pagan salud. A vacaciones porque no le pagan vacaciones. No tiene derecho a ahorrar, no tiene derecho a comprar una casa. Una persona a la cual le están renovando su contrato cada tres meses, cada seis meses, cada año, no sabe si puede meterse en una obligación. Esos tres temas, esos dos temas, acompañado con un seguimiento para que la ley de Avias Data sea una ley que se siga cumpliendo y sigamos sacando a colombianos de las listas de morojos de data, crédito y sin fin, son temas centrales de campaña. Con independencia, yo entiendo que el ejecutivo es una cosa y el legislativo es otra cosa. Y entiendo que los ciudadanos que eligen a un senador esperan que ese senador lleve la voz de los ciudadanos. Independientemente de la posición que pueda tener el gobernante, sea amigo o esté yo en la oposición, mantendría una posición independiente frente al control político. Ese es un acuerdo al que tenemos que llegar absolutamente todos los colombianos. El partido que avale a un congresista y ese congresista haga algún acto de corrupción, no solo tiene que perder la curul, el congresista, sino también el partido. Las relaciones internacionales tienen que ver mucho con la economía y con el bienestar de todos los ciudadanos de un país. Y los congresistas que representan esos ciudadanos tienen que opinar sobre cómo se están llevando las relaciones internacionales del país. Soy un hombre que da resultados. Con la ley de Avias Data, de la cual soy autor, más de 5 millones de colombianos fueron retirados de las listas demorosas de Data Credit Easy Fin. Creo que se puede reglamentar a los poderosos de esta sociedad y que el nombre de un ciudadano tiene que ser respetado. Por ello me metí tan duro a trabajar en esta ley. Una ley que le ha servido a muchos colombianos y una ley que permitirá no solo hacia atrás, sino hacia adelante defender el nombre de los colombianos. Legalicé la venta de minutos de celular en este país. Es una locura que nosotros estemos criminalizando la pobreza en nuestro país. Perseguir a los vendedores de minutos, por Dios, eso es no tener conciencia. También hice los debates sobre los altos precios de los combustibles. Y después de ese debate, el gobierno tuvo que bajar el etanol en 1.500 pesos el galón y la gasolina en 400 pesos. No es justo que un galón de gasolina que al gobierno le vale producirlo 1.800 pesos no lo esté vendiendo en 7.800 pesos. Voy a seguir trabajando en ese tema. He defendido temas que a lo mejor para muchos ciudadanos no son centrales, pero evidentemente son temas que inciden en la vida de los ciudadanos. Creé las regalías a las zonas productoras de agua. Hoy el macizo colombiano, ahí en donde nace el río grande de la Magdalena, está recibiendo regalías por producir agua. Soy una persona que da resultados independiente y espero contar con su respaldo.